Tiempo condicional. Verbos terminados en ERR. Video número 21. Iniciamos con el verbo parecer. Yo parecería. Tú parecerías. Él, ella, usted parecería. Nosotros, nosotras pareceríamos. Vosotros, vosotras parecería. Ellos, ellas, ustedes parecerían. Parecería que no va a llover en mucho tiempo. Conocer. To be familiar with or to know somebody. Yo conocería. Tú conocerías. Él, ella, usted conocería. Nosotros, nosotras conoceríamos. Vosotros, vosotras conoceríais. Ellos, ellas, ustedes conocerían. Yo conocería muy bien a todos mis vecinos. Obedecer. To obey. Yo obedecería. Tú obedecerías. Él, ella, usted obedecería. Nosotros, nosotras obedeceríamos. Vosotros, vosotros, vosotras obedeceríais. Ellos, ellas, ustedes obedecerían. Yo sí obedecería a todos mis maestros. Adormecer. 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 Yo adormecería. Tú adormecerías. Él, ella, usted adormecería. Nosotros, nosotras adormeceríamos. Vosotros, vosotras adormeceríais. Ellos, ellas, ustedes adormecerían. Mis piernas se me adormecerían si yo no hiciera ejercicios todos los días. Agradecer. Agradecer. To be thankful. Yo agradecería. Tú agradecerías. Él, ella, usted agradecería. Nosotros, nosotras agradeceríamos. Vosotros, vosotras agradeceríais. Ellos, ellas, ustedes agradecerían. Nosotros agradeceríamos mucho la ayuda recibida. Aparecer. To appear. Yo aparecería. Tú aparecerías. Él, ella, usted aparecería. Nosotros, nosotros, nosotras apareceríamos. Vosotros, vosotras apareceríais. Ellos, ellos, ellas, ustedes aparecerían. El conejo aparecería al final de la presentación. Crecer. Crecer. To grow. Yo crecería. Tú crecerías. Él, ella, usted crecería. Nosotros, nosotras creceríamos. Vosotros, vosotras creceríais. Ellos, ellos, ellas, ustedes crecerías. Ellos, ellas, ustedes crecerían. Con un poco de sol y agua, las semillas crecerían muy rápido. Complacer. Complacer. To please. Yo complacería. Tú complacerías. Él, ella, usted complacería. Nosotros, nosotras complaceríamos. Vosotros, vosotras complaceríais. Ellos, ellas, ustedes complacerían. Yo nunca complacería los caprichos de mis hijos. Desaparecer. To disappear. Yo desaparecería. Tú desaparecerías. Él, ella, usted desaparecería. Nosotros, nosotras desapareceríamos. Vosotros, vosotras desapareceríamos. Vosotros, vosotras desapareceríais. Ellos, ellas, ustedes desaparecerían. El mago desaparecería muchos objetos. Establecer. To establish. Yo establecería. Tú establecerías. Él, ella, usted. Él, ella, usted. Establecería. Él, ella, usted. Nosotros, nosotras estableceríamos. Vosotros, vosotras estableceríais. Ellos, ellas, ustedes establecerían. El alcalde establecerían. El alcalde establecería. El alcalde establecería. Nuevas leyes en la ciudad. Merecer. To deserve. Yo merecería. Tú merecerías. Él, ella, usted. Merecería. Merecer. To deserve. Yo merecería. Tú merecerías. Ellos, ellas, ustedes. Ellos, ellas, ustedes merecerían. Ellos, ellas, ustedes merecerían. Esas chicas se merecerían lo mejor de este mundo. Ofrecer. To offer. Yo ofrecería. Tú ofrecerías. Él, ella, usted ofrecería. Nosotros, nosotras ofreceríamos. Vosotros, vosotras ofreceríais. Ellos, ellas, ustedes ofrecerían. Yo ofrecería mis servicios como traductor. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Envíame tus comentarios. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Bueno amigos, este es el final de la clase dedicada al tiempo condicional. Hoy estudiamos algunos verbos terminados en ER. Este es el video número 21. Muchas gracias por tu tiempo y espero verte en la próxima clase. Hasta la vista amigos. Vamos. Vamos.